Y estamos ante lo que es un habitual en el programa. ¿No tenéis hambre? ¿Eh? ¿Que se os comen los bichos y tal? Pues ahora les podéis devolver nutritivos, diferentes texturas, diferentes sabores. Este juego va a empezar con los capitanes. Si hacéis lo que tenéis que hacer, el resto del equipo va a poder disputar lo que es el juego de inmunidad. Si no lo hacéis, el equipo ya no puede disputar. Va a ser la punta de lanza, los primeros en participar. Nosotros los capitanes tenemos que comer uno de los dos, ¿no? No, los dos. Si alguno del equipo no come, tanto el capitán como cualquiera, o sea, cualquier otro integrante, ese hará perder a su equipo. ¿Qué os parece? Le veo a Corta un poco que dice que no. Yo lo tengo bien claro, yo no he venido a comer bichos aquí. Eso puede estar 200 cámaras y la hostia, además les voy a hacer un favor, si no como yo, no comen ellos. Yo lo tengo bien claro, yo no voy a comer un bicho, yo no he venido yo, tengo 64 años, yo no he venido yo a hacer el tonto aquí. Yo me voy a dar el capitán y a comer bicho. ¿Pero harás perder a tu equipo, Corta? No, me da lo mismo, si tengo que ir a casa, tengo que ir a casa y si tengo que estar... Tú no, irá uno de tus compañeros. ¿Y qué? ¿Qué es que hago? Voy yo por ella y ella toma por culo. No, 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 no. No, pero yo lo tengo que un cago que lo va a comer. Vamos a abrir primero. No, puede ser, pero... Cuando le toque le diré yo. Venga, a comer, los cuatro. Los cuatro. Los cuatro, lo que hay en el plato, tienes que dar ejemplo. Los cuatro. Pedazo de gusanos, ¿eh? Exacto. Son muy nutritivos, tienen un sabor peculiar. Ya lo verás. El primer momento es un poco amargo. ¿Y está en la cabeza? Ya. Así que venga, ya. ¿Qué es? Gusanos de caña, lo mismo que David Seco. La mitad cada uno. Me voy a cortar, ¿eh? Si tenéis una cosa a favor, que tenéis que comer menos y tenéis en contra que sois dos. Tú, de ti, depende. Por el equipo. No, 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 si tú no comes... No, no, no me hagas comer a mí. Es que no lo he visto de cerca, si son de comer, a ver. Por el equipo. Si no participáis, automáticamente iréis a que al momento me corre. Eso es lo que hay. Venga, cómela, a ver. De adentro. ¡Suscríbete al canal!